El reclamo, o la temática que vamos a trabajar ahora en julio, sería la obra social de los empleados públicos de Mendoza, que hay un total incumplimiento de la obra social de la ley de discapacidad. Estamos peticionando a OSEP primero la reforma de la Carta Orgánica para que se adecue legalmente a nuestra ley, a la ley de discapacidad, porque Mendoza ha sido pionera en cuanto a adherirse a la Convención Internacional de los Derechos con Discapacidad y a la ley, a construir esta ley de discapacidad que abarca todo el país. En Mendoza hay, de por sí, dentro del gobierno de Mendoza, un incumplimiento a esta ley y la obra social, ya sabemos que, en cierta manera, tiene una dependencia con el gobierno de Mendoza. Bueno, en este momento todos los papás estamos reclamando una modificación de la Carta Orgánica para adecuarla a la ley. ¿Por qué la queremos adecuar a la ley? No solamente porque se incumple, sino que en la forma en que recibimos las pocas prestaciones que hay, las recibimos en forma de subsidios. No queremos más subsidios, porque en realidad lo que dice la ley es que debemos recibir al 100% las prestaciones. No nos podemos hacer cargo de los subsidios. Es muy complejo tener hijos con discapacidad o personas mayores, adultas con discapacidad a cargo. Y conseguir turnos médicos, transitar permanentemente la obra social, atender a las personas con discapacidad y encima se suma esta modalidad impuesta desde hace poco, diríamos, desde el 2017 más o menos, esta modalidad de subsidios. La ley dice que se debe brindar apoyos y salvaguardas a las personas con discapacidad, sea la edad que tengan. Eso no lo cumple OCEP. Dentro de la ley, así como no lo cumple incluso otros organismos. Pero estamos específicamente por OCEP. Necesitamos las prestaciones. Me estoy contradiciendo yo mismo, porque en realidad lo que no queremos es más prestaciones. La obra social debe tener sus propios médicos, debe tener las maestras de apoyo en la parte educativa, debe cubrir el tema de la salud y por lo tanto no queremos subsidios, ni que nosotros recibamos ese dinero en nuestro CBEU, en nuestra cuenta de sueldo, como empleados públicos y lo tengamos que pagar el transportista, el acompañante terapéutico, la maestra de apoyo, en los tiempos, en tiempos que son larguísimos para estas personas y nos sentimos que a la vez precarizamos a esta gente que nos está apoyando. ¿En qué sentido? En que al acompañante lo pagamos nosotros de un subsidio que no es un subsidio. ¿Por qué es una limosna? No es un derecho. Porque estas personas también tienen derecho a trabajar en forma legal, a tener prestaciones laborales dignas, un sueldo digno, y nosotros le estamos brindando un subsidio y ponemos la cara a nosotros cuando en realidad tendría que hacerlo la obra social. Con este motivo y muchos otros más que podríamos alargar, por ejemplo, el salud mental no existe dentro de los CEP. Está demorando aproximadamente dos o tres años para darte una admisión, en el caso hoy concretamente que tenemos prestadores, para darte una admisión y solo hay dos prestadores médicos psiquiatras, por ejemplo. Salud mental no existe para los CEP. Primero, se eliminó la gerencia de discapacidad de los CEP. Por lo tanto, han quedado pequeños programas atados. La gestión, en cuanto a salud mental, totalmente pésima. No podemos cuidar a nuestros hijos, a nuestros ancianos, lo que sea, y estar todo el día en la obra social desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Hemos decidido trabajar ciertas temáticas para que se cumpla, porque esa es la función de nuestra organización como papás, buscar lo mejor para nuestros hijos. Y nos hemos autoconvocado, nos hemos organizado en esta lucha y en todas las instituciones por donde debemos recorrer ese camino, ahí estaremos luchando, participando de diferentes maneras. Los invito a todos para el viernes 2 de julio a las 11 horas en la puerta de la obra social OCEP. Así que atentos todos los afiliados o beneficiarios que reciban OCEP. Los convocamos, los invitamos como papás, porque así funcionamos, somos papás. Hemos ido aprendiendo en el camino junto a otros, imagino. Y bueno, los invitamos para poder peticionar ante las autoridades de OCEP todo esto que he volcado ahora. Y sumamente agradecida acá con todos los medios que nos han recibido Alternativos de Mendoza, específicamente con Giramundo. Agradezco en nombre de todos los papás, en nombre de nuestros hijos, agradecemos tener esta puerta abierta acá. Hola, mi nombre es Joana, soy la mamá de Alejo Gómez, quien ha sido diagnosticado con autismo. La razón por la que hago este video es para exigir a OCEP que paguen tiempo y forma a los profesionales que lo han estado asistiendo todo este tiempo en su educación, ya que él va a una escuela común, no va a una escuela especial y necesita a su maestra integradora. En este momento, yo y el papá estamos pagando parte de ese sueldo a la maestra porque es una miseria el sueldo que OCEP le está pagando por las horas y por el trabajo de la maestra. A través de este video hago este pedido, por favor, y me uno a muchas madres que están pasando el mismo problema de que no podemos tener lo necesario para nuestros hijos con discapacidad. Soy Lili, la mamá de Joaquín Fernández. Él tiene síndrome de Down e hipertensión pulmonar. Le pido a OCEP, pague a tiempo, a las acompañantes terapéuticas y también los subsidios. Gracias.